¿Cómo están? Bien, Almadelia, con mucho gusto de que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Cómo te...? Sí. No, que casi vengo, o sea, decía, bueno, ya estoy en pijama, entonces estaba a punto de ponerme la mascarilla de aguacate. Así estamos todos, después de esto ya, además, no sabes, pero... ¿Eh? Total, a estas horas ya, ¿qué más daba, no? Venir con la cara verde de mascarilla de aguacate. ¿Te duermes temprano o tarde? No, en general duermo tarde, pero los últimos días han estado rudos con la desvelada, pero nada, no, son horas muy dignas para mí. Ajá. ¿Escribe normalmente de noche, de madrugada o de día? Uf, pues la verdad es que escribo a toda hora. Mi mejor es la mañana, sin duda, o sea, si logro levantarme por ahí de las seis, que no hay ruido, que nadie habla, que la primera actividad sea el ejercicio de escritura es muy diferente. Pero la verdad tengo tanto que escribir, chicos, y tantas malditas fechas de entrega encima, que escribo todo el día, todos los días, a la hora que, donde me agarre, encima de la lavadora, este, mientras se está haciendo el café, escribo donde sea, a la hora que sea. Bueno, pero tienes la gran fortuna de tener un trabajo relacionado con la escritura, que no tienen ese privilegio muchas personas. Sí, sin duda, no, no me quejo. No. Oye, Alma, ¿y la pandemia te ha ayudado o te ha bloqueado un poco en el sentido de la inspiración o del tiempo? No, nada de bloqueos. Me ocurrió que traía un par de contratos, literalmente, muy importantes para unas audioseries. Una de ellas, complejísima, 12 episodios, un montón de personajes, una serie de terror fantástico, que justo empecé a escribir cuando empezó el encierro. Y, pues, escribí cerca de 400 páginas en 60 días a contrarreloj. ¡Órale! No, bloqueo, no había más. Hay que escribir la columna del Reforma, la columna del portal. O sea, como siempre digo, tengo la más efectiva de las musas, que se llama fecha de entrega. Claro. No, el bloqueo no me puede ocurrir. No, no me ha funcionado. Yo me obsesiono hasta que termino. Entonces, el encierro al final y la soledad como parte del ejercicio de la escritura, pues, solo sumaron a algo que ya hacía naturalmente. Alma, tú escribes de todo prácticamente. ¿Cuál es el género que más te gusta o que más disfrutas escribir? Sin duda, ficción. Lo que más me gusta es escribir narrativa. Y dentro de la narrativa, el cuento es mi favorito por un montón de razones, ¿no? Porque es una escritura muy lúdica, muy libre y porque llevo ya muchos años escribiendo columna. Y la columna sí es un ejercicio mucho más de realidad y además de confrontar temas horribles, lo saben ustedes, ¿no? O sea, cuando se trata de ir siguiendo el tema de la semana, de la tendencia de la semana y son siempre, parece competencia, ¿no? De atrocidades, pues es muy, es valioso y hay que hacer el ejercicio y hay una cierta responsabilidad, pero ir al terreno de la ficción es mi tierra prometida, ¿no? Es el paraíso. Pero el cuento finalmente es un género que no tiene mucha comercialización históricamente y que batalla mucho para salir adelante. ¿Cómo ves la producción de cuentos en México? Mira, yo lo que dices es cierto, pero me parece que de un tiempo acá es más bien ya una... Mito urbano. Sí, una especie de verdad que vamos repitiendo porque es verdad, ¿no? La editorial te dice, preferiríamos que nos entregaras una novela, ¿no? Digamos que como género se vende más, hay más lectores y lectoras de novela que de cuento, pero lo cierto es que de unos años para acá, el cuento no solo en México, sino en Latinoamérica, ha alcanzado cuotas muy importantes, yo creo que de lectoría y de difusión, y la humanidad ha caminado mucho hacia la brevedad, ¿no? Desde las pantallas de las redes sociales que te dan un número de caracteres, que haces un posteo con ciertos límites, creo que el cuento ha encajado muy bien en ese sentido. Entonces, yo creo que el cuento está en un gran momento. Además que somos un país de tradición de cuantistas, ¿no? Lo he venido repitiendo ahora con el libro que traigo, y es importante recuperarlo, ¿no? Recuperar a Rulfo, a Inés Redondo, y recuperar a Cortázar y a Borges, y por hablar de escritores contemporáneos, a Mariana Enríquez. En México hay gente escribiendo cuento, entonces creo que está en un buen momento. Sí. ¿Qué título el de tu, perdón, ¿qué quieres decir? Se detuvo por ahí. ¿Nos escuchas bien, Alma? ¿Nos escuchas? No, no, aquí está. Ahí está. Ahí está. Fuerte y claro. Fuerte y claro, sí. Luego traemos aquí problemas, ya sabes, los viernes que todo mundo está conectado, hace que entremos en esta situación de que a veces la transmisión se nos complica. Pero habíamos, cuando estábamos leyendo acerca de lo que íbamos a platicar contigo, a mí me llamó mucho la atención el título de este libro de cuentos de maldad y uno que otro maldito. Ya nomás con el puro título, ya me quedé yo así picadazo. ¿De qué trata o cuál es la idea? Mira, en realidad es una travesura, ¿no? Es un libro que escribí sobre todo desde el humor. Pero el humor es una cosa muy profunda, muy transgresora y muy humana, ¿no? Entonces, se llama así porque los 20 cuentos tienen, digamos, como un denominador que sus personajes vienen de ser buenos, 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 de aguantar, de decir que sí, de ser obedientes. Como dicen en mi pueblo, de tragar camote, pues, ¿no? Calladitos y agachados. Y un día les ocurre que despierta este lado de la condición humana, que yo creo que está muy bien que nos ocurra a veces, que empieza a tirar hacia un lado oscuro, ¿no? Y con ese lado oscuro, pues, viene una suerte de conquista de su propia dignidad, de su propia libertad, de la capacidad de decir no. Y entonces, en ese sentido, son cuentos de maldad, ¿no? Porque a lo que son llamados casi todos los personajes es a rebelarse, a desobedecer, a traicionar, a asesinar. Sí. A tener desahogos eróticos y sexuales, ¿no? Entonces, como que son un poco estos componentes. Y lo de maldito es porque sí hay algunos relatos allí que tocan este límite con lo fantástico, ¿no? De los cuentos malditos, donde no se sabe si lo que está propiciando esa historia se explica en el terreno de lo humano o está más allá, ¿no? En un lugar un tanto sobrenatural. Pero sobre todo eso, tenía muchas ganas de divertirme, de reírme y de hacer la travesura esta, pues. Cuando Solángel comenzó a pensar en la confección de este programa y a pensar cómo lo podríamos hacer, de repente nos enteramos de que ibas a estar en la hora nacional. Ajá. Y habíamos leído algo referente a un artículo tuyo titulado Nakas, Indias y Rateras. Y pensamos, dijimos, ojalá y no platique todo lo que ahí viene en ese artículo, no lo platique en la hora nacional y no lo deje para la plática con nosotros. No sé si lo platicaste en la hora nacional, pero nos puedes compartir parte de esa historia que relatas ahí en tu vivencia personal y en el contexto de la discriminación y el clasismo que vivimos en México. Sí. Bueno, creo que un poco lo que ocurrió con ese texto es que yo cuento un testimonio que estoy segura que es el de miles de personas, ¿no? Y por eso tuvo esta resonancia, ¿no? No es mi historia, sino la de muchos. Y entonces lo que yo cuento allí es cómo yo crecí, vengo de una familia de Michoacán, ¿no? Con sangre purépecha, cómo crecí con una madre que llegó a la ciudad y el trabajo que encontró fue de trabajadora del hogar, donde se ve muy claramente la diferencia de clases, ¿no? Y entonces en una de las casas donde mi madre trabajaba, a la que yo la llegué a acompañar muchas veces de pequeña, la dueña de esta casa era una señora rubia, rubia, con su hija muy rubia. ¡Pollito! Le decían pollito, ¿no? Y un poco el ejercicio que yo hago en la columna también es decir cómo de manera simbólica, porque somos seres simbólicos, el lenguaje va calando, tanto el lenguaje visual como el verbal, en ciertos estereotipos, ¿no? Entonces yo ahí juego y digo pollito Disney, pollito Pixar, pollito rubio, el pollito bueno. Y en una ocasión que esta señora iba a recibir visitas en su casa, le dijo a mi mamá que me cerrara en el clóset, porque yo estaba muy morena, muy pinche prieta, ¿no? Muy pinche prieta. Y entonces ya eso resultaba estéticamente desagradable. Y la cosa es que sucede, sigue sucediendo, ¿no? He tenido oportunidad de trabajar con entrevistas con mujeres de este sindicato de trabajadoras del hogar y me contaron unas historias, bueno, que la niña palidecía, nunca mejor dicho, ¿no? Junto a estas cosas que se viven. Entonces, nakas, indias, rateras, estas palabras que se van volviendo desde un lugar de quien tiene el poder y espera la obediencia y la sumisión de quien no lo tiene, pues hacen también una pequeña parte del relato del racismo en nuestro país, ¿no? Que está sin duda asociado al color de piel, al origen, a la educación, en fin, ¿no? Al estrato social del que se viene, a la pobreza. Y bueno, sí, pues me parece que hay que seguir hablando del tema, ¿no? Qué bueno que esté hot en los trending topics, aunque luego se nos olvide, pero siempre vuelve. Y siempre vuelve porque es una realidad que al final, antes o después, vamos a tener que empezar a desmontar, ¿no? Claro. Alma, ¿hay algún movimiento social actual que te dé esperanza? Específicamente algún movimiento en México. Qué pregunta. A ver, creo que actualmente una de las características de la posmodernidad es que pareciera que toda neurosis personal se puede convertir en una causa social, ¿no? Y hay una pasarela de cosas urgentes, con cosas de moda, con cosas estructurales, con cosas un poco más superficiales, y en este revoltijo es muy difícil distinguir causas causas o valorarlas, ¿no? Entonces, yo francamente trato de no ciegamente afiliarme a ninguna, porque creo que las ideologías suelen ser rígidas y la existencia es dinámica, ¿no? Y que muchas veces, en pro de una ideología, incluso con las mejores intenciones, se termina atentando contra un proceso de inteligencia que permita distinguir, tener los propios, la propia capacidad de discernir. En cambio, si te vas de lleno a una causa, es como si se cancelara un poco el ejercicio de la duda, que es de donde nace, creo yo, la inteligencia, ¿no? Ahora, si me preguntas por una causa que sin duda yo intentaré cada vez que pueda aportar, pues creo que estamos en un momento histórico y muy poderoso para ir moviendo desde la causa del género algunos temas de la agenda pública en México en particular, ¿no? Pero eso más que por una causa, es por una urgencia, porque no podemos seguir contando todos los días 10 feminicidios, 50 mujeres con intento de violación, niñas desaparecidas, restos flotando en el río de los Remedios, en el Gran Canal, más que la causa, lo que veo es la urgencia, ¿no? Y la necesidad de sumarse a señalarlo, por lo menos. ¿En qué momento esa niña de la que estamos hablando, Almadelia Murillo, en qué momento decidió y se dio cuenta de que podía y que iba a ser escritora? Bueno, yo tengo un romance con las palabras y con las letras desde muy pequeña. Me he contado ya que me enseñó a escribir mi hermana cuando yo tenía cuatro años. Quizá a ti, Julio, te tocó el libro mágico, ¿te acuerdas? Sí, claro. Una que traía una hojita de papel alba nene con la que podías calcar o replicar las letras desde abajo. Sí, claro. Por imitación, como changuitos que somos. Entonces me enseñó a escribir y a leer mi hermana a los cuatro años y yo, bueno, creo que lo mejor que me pasó en la vida, y aquí me voy a robar la frase de Borges, fue aprender a leer. Ajá. De verdad es lo mejor que me pasó en la vida, me abrió el universo, las posibilidades, la existencia, todo. Yo creo que ahí estaba desde siempre. Yo estudié en un internado, que es el tema que abordo en mi novela anterior, El niño que fuimos. Entonces entraba los lunes y salía los viernes. No había viernes que no volviera con una carta para mi mamá, una carta para mi hermana, que además el otro día me estaba diciendo mi mamá que mis cartas eran crónicas, ¿no? Pues era una suerte de relatoría de lo que había pasado en la semana. Órale. No era mami te quiero, sino que me tiraba a largo y te envío a contarle. Ajá. Pues ha estado ahí desde siempre. Luego en el camino me desvié, me hice Godínez 20 años, porque había que recibir una quincena. Luego pensé que quería ser actriz, hace mucho tiempo ya de eso, y entré a Limba, a la Escuela Nacional de Arte Teatral, imagínense. Y como siempre digo, me dijeron que de actriz no se ganaba dinero, entonces dije voy a ser escritora. Ah, claro, ¿dónde está el gran dinero? Seguro con eso, ¿no? Las millonadas. Es de siempre, pues sí diría que es una pasión, ¿no? Que estuve ahí desde pequeña. Ajá. ¿Pasión satisfecha a estas alturas? No, 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 no. Esta cosa es una enfermedad. Crónica progresiva e incurable. Exacto, exacto. Así, ¿no? Pues eso es un ejercicio, la Escritura es un ejercicio muy incómodo y de insatisfacción permanente, ¿no? Y a la vez de un profundo gozo, eso sí, no se parece a nada el ejercicio creativo, pero sí estoy muy contenta y muy agradecida del privilegio de hoy poder decir que mi trabajo es escribir, ¿no? Y que tengo una casa editorial y que tengo la fortuna de tener cómplices, lectores. En fin, si la pregunta iba por ahí, sin duda estoy contenta y agradecida, pero sí satisfecha, no. ¿Qué es eso? Y al mismo tiempo... Eso no lo conozco. Claro, y al mismo tiempo, esa parte luminosa o la creatividad, ¿te ha quitado otra parte de tu vida? Es decir, escribir, concentrarse, la soledad, vivir y crear otros mundos, la abstracción, ¿te llevan a conflictos respecto a la vida tradicional que podrías haber llevado? Bueno, no diría tanto que conflictos, digamos, irresolubles, pero sí es verdad que en lo cotidiano, también escribir es un oficio muy neurótico. Necesita soledad, silencio, es muy incómodo, es un abismo, pues sentarse a donde no hay nada, a escribir algo, ¿no? A inventar personajes, historias. Pareciera un cliché, pero de verdad que no, sí es complicado. Y lo que yo me doy cuenta es que sí he renunciado a muchas cosas más como de hacer en el afuera, ¿no? A veces me da pena, pero de verdad, digo, ahora estamos todos encerrados un poco, ¿no? Pero ya de pronto mis amigas es como, de verdad, no puedes, no, no puedo, porque tengo que entregar, porque tengo una entrega, porque estoy editando, porque... Y la vida en pareja es difícil también, ¿no? Porque la verdad, hijo, le voy a decir algo terrible, pero... Pues a estas alturas ya está, ¿verdad? Pero yo prefiero escribir a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, siempre prefiero escribir que cualquier otra cosa, es mi prioridad, ¿no? Y para allá va la vela de mi barco. La verdad, como me hace tan feliz y a la vez tan infeliz, pues me mantiene muy viva y no me quejo, ¿no? Bueno, Almadelia, y tú que estás muy metida en el desarrollo de guiones para series televisivas, para audioseries, es decir, una nueva, un nuevo género que está creciendo mucho y que hoy hay una verdadera fiebre por la producción de material. Creo que las casas distribuidoras de estos materiales están ávidas y están presionando a escritoras como tú para que les entreguen a tiempo el material, porque además es una cadena productiva. Tú entregas, empiezan las grabaciones y bla, bla, bla. ¿Prefieres eso o le ves una mayor creatividad que a lo tradicional del libro de cuentos, la novela? No, siempre preferiré escribir mi novela o mi libro de cuentos y pelearme con mis malditos demonios que de por sí me cuesta que se sienten los cabrones y dejen de ladrar cuando voy a escribir el otro. Porque la verdad, entre lo que quiere el productor, lo que quiere el director, lo que quiere el cliente, lo que opinan todos, llega el momento en que dices, uf, ¿no? O sea, de lo que yo escribí a lo que van a terminar escuchando o viendo en la pantalla. Pero yo creo que en este oficio, como en cualquier otro, hay que tener como ciertos límites funcionales, ¿no? Entonces, la escritura de una novela es un proceso tan personal, tan íntimo, que tiene un camino muy distinto y en ese sentido se puede ser mucho más celosa, ¿no? Que cuando te comprometes para escribir una historia, que sabes que al final va a tener la decisión, la opinión de muchos y a llegar a otro formato, ¿no? ¿Y quiénes son? Sí, perdón. Es también una gran experiencia, pero sin duda yo prefiero la literatura o el intento de literatura que hago, ¿no? ¿Hablaste de esos demonios cabrones que quieres domeñar, que quieres? ¿Cuáles son esos demonios? Uf, por ejemplo, la inseguridad, ¿no? Escribir es un detonador de inseguridades. Cada cinco minutos piensas, esto es una mierda. Los siguientes cinco dices, bueno, no, 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 a lo mejor sí vale la pena, sigue. Es un tablero emocional y que se pone sobre la mesa a la hora de escribir y que despierta un montón de cosas, ¿no? En mi caso en particular, creo que mi peor demonio tiene que ver con una gran necesidad de control, ¿no? De todo, de lo que estás escribiendo, del adjetivo preciso, de la extensión, de que nadie te interrumpa, que no toquen el timbre, que no toquen la puerta, que... Y luego es, toda escritura es un ejercicio de autofagia, ¿no? Siempre lo digo, como las cucarachas que se comen a sí mismas, pues así es. Escribir se alimenta de ti y tú alimentas la escritura y entonces hay un constante proceso ahí. El otro día pensaba que quizá el otro oficio que se me ocurre así como este es el de vendedor de seguros. Porque como todas las pólizas traen una carga emocional, ¿no? De que en caso de que usted se muera, o en caso de que usted se enferme, o en caso de que... Hay un alto contenido emocional y eso es caldo de cultivo para demonios. Que a veces está muy bien que vengan y otras es horrible, ¿no? Y en esa... luego de esa autofagia, ¿te reconoces en algunos de los personajes o de las situaciones que creas? Sí, siempre, en todos, en todos. No hay manera de que la escritura no tenga que ver con quien la escribe. La premisa más lejana a mí, como unos niños fantasma que salen del río, yo soy esos niños fantasma y soy el río. Y en el cuento donde hay un ser miserable, yo soy ese miserable ser. Es así, ¿no? O sea, sí sale de ti, del mundo que observas, de las historias que escuchaste, de lo que imaginaste, yo me reconozco en todos los personajes. Es decir, ¿has estado escribiendo la novela de ti misma? No lo sé. Quizá más la ficción de mí misma. Sí, sí, creo que sí. Es inseparable, pues, ¿no? El proceso. Eres maestra, impartes talleres de escritura creativa. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Le están entrando? ¿Hay disciplina? ¿Hay conocimiento? ¿O cómo los ves? Mira, yo creo que hay un lado que celebro mucho y es este tema de las redes sociales, que nos puso a todos a escribir y a compartir lo que escribimos. Que la verdad es que sí hay una enorme diferencia en escribir y conservar lo escrito que llevarlo a los lectores, aunque sea en el timeline del Twitter o en el muro de Facebook, ¿no? Eso ha despertado la inquietud de mucha gente y yo creo que escribir es curativo. Dentro de las muchas cosas que dije, también es curativo y está muy bien que despierte esta inquietud. Entonces, celebro que hay siempre más gente queriendo escribir, queriendo sumarse a un taller, etc. Lo que en general veo, y con mucha pena, es que no se tiene tan claro que en realidad para escribir lo que hay que hacer es leer. Cada taller, yo les digo a mis alumnos, no vengan al que sigue, ahorrense el dinero y compren libros, ¿no? Y salen de cada taller con unas listas gigantes de libros que yo voy soltando. Y ahí es donde creo que hay que empujar un poquito más. Quien de verdad quiera escribir, tiene que leer, no hay otro camino. No hay escritor, el que más les guste, que no haya sido primero un gran lector, ¿no? Que no sea incluso más lector que escritor. Bueno, pues la verdad, a Almadelia le hemos ido dando toda una vuelta a todo este proceso, el proceso de creatividad, las circunstancias, los géneros. Y te preguntaría ya, para ir cerrando esta plática, si crees que la literatura hecha por mujeres, no digo que sea una literatura feminista, pero la literatura hecha por mujeres, ¿goza de buena salud, está creciendo o está...? ¿Cómo la ves? Es un tema que siempre me genera muchos conflictos, ¿no? Porque de entrada, la pregunta de las mujeres escritoras me... Es un poco como decía Susan Sontag, ¿no? Solo sé que soy escritora, ¿no? Meterlo en el cajón de mujer escritora es como... Como que puede tener unas lecturas interesantes como, mira, es mujer y también escribe. Yo sé que tú no me lo preguntas desde ahí. Pero viene al caso porque hace en realidad poco tiempo y siempre en desventaja que las mujeres nos hemos incorporado al ejercicio, no solo de la literatura, sino de muchas otras expresiones públicas. Y creo que estamos en un momento en el que empieza a cambiar, en el que empujamos, insistimos, buscamos los medios. Sin embargo, y esto, bueno, lo tengo que decir, yo empecé a publicar en 2011, ¿no? Hoy tengo, digamos, nueve años publicando. Siempre tengo que tratar con hombres. El editor, el director editorial, el que organiza la feria, el que toma la decisión, el jefe del jefe del jefe del jefe, ¿no? Y aparecen pocas mujeres. Entonces, no es nada más las escritoras, sino toda una industria detrás que necesita todavía sacudirse la mucha carga masculina respecto de la presencia femenina. Eso hablando del sistema. Y luego hablando de mujeres, se escribe. Ahí se nos congeló tantito. Ahí se... Sí. Fortuna cada vez hay más y que buena como la de cualquiera, ¿no? Que llegue a niveles de publicación y distribución, digamos, amplios. Pues sí. Almadelia, hemos cerrado cada una de las pláticas en esta serie de verdad muy interesante que nos ha complacido mucho el poder platicar con cinco escritoras mexicanas. No porque sean mujeres y como una excepción o una rareza, sino al contrario, para celebrar el hecho de que haya mujeres que estén dándole muy duro en la presencia literaria mexicana. Pero les he pedido que nos digan, evocando aquel clásico que en la FIL no supo dar los tres nombres de libros, preguntarte por tus tres escritoras mexicanas ese número de tres personas, por favor. Uf. Ok. A ver, contemporáneas. Pues mira, hablando de cuento, diría que Elvira Liseaga, de hecho su libro en particular que se llama Carolina y otras despedidas, que es un libro de cuentos bellísimo, diría que Sara Uribe como poeta, ¿no? Antigona González, no sé si alguien antes lo mencionó, pero de verdad creo que vale la pena. Y recién publicó ya su primera novela y tuve el gusto y el honor de leerla antes de que pasara, digamos, a formación en la editorial. Tamara Trotner tiene esta novela que se llama Nadie nos vio partir, que es una novela profundísima, familiar. Como siempre digo, ¿no? Toda la literatura nace en la familia, igual que todas las guerras. Y esa novela de Tamara Trotner, de verdad que ojalá los lectores le den la oportunidad de acercarse, de descubrirla, porque creo que hay un gran ejercicio narrativo ahí. Bien. Y ya. Bueno, pues Almadelia, que te sea leve la fecha de entrega y que sigas trabajando como hasta ahora, pero bueno, con la felicidad finalmente de hacer lo que quieres y tener esa posibilidad de seguir escribiendo y estar en esa autofagia finalmente. Gracias, Almadelia. Un placer, muchas gracias. Gracias por invitarte. Al contrario, gracias y buenas noches. Voy por la mascarilla de aguacate. Sí, sí, ya, ahora sí. Nosotros también vamos aquí a organizarnos. Gracias, Almadelia. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues, qué buenas pláticas, la verdad. Sí. Qué bien. Y qué buen cierre con Almadelia. Viene nuestro último vino. Sí, así es. Por parte de Lisa y que va hacia Almadelia. Cuéntanos, Lisa. Mira, yo a ella la noto, o sea, investigando, creo que es divertida, creo que es honesta y comprometida. O sea, otras cosas es libre. Ajá. Y esta es una de las partes que este sí es 100% natural, es un vino joven, fácil de beber. Este té tiene una acidez muy marcada, notas de tamarindo. Este lo hacen en Baja California también, pero es como más contemporáneo, como decían, creían en los nuevos comienzos. Lo hace Lucas Acosta, que es un chavo de enólogo ya, pero su papá tiene un recorrido, pues, creo que es el mejor enólogo, por no decir más, que se llama Hugo Acosta, y él es de su hijo, apoyándolo claramente. Claro. A mí se me asumió diferente, pudiéramos también denominarlo. Sabores a tamarindo, o sea, ¿en verdad te sabe el tamarindo en esto? Sí, tiene las noticias, hasta cuando lo abres, en la parte del olfato, salen también las especias, salen como mucho anís. O sea, eso a veces sí nos da hasta nosotros risa, como vas desarrollando un sentido que vas, o sea, viendo, oliendo, checando, y eso se te desarrolla y lo vas. Este sí tiene esas notas por una acidez más marcada que en general, por lo mismo de que el proceso es más corto, es de consumo más rápido, pero sí. Oye, has hablado mucho de vinos naturales, de vinos que tienen como un proceso más, pues sí, como más natural. ¿Este tipo de vinos son mejores normalmente? No, es que yo creo que ahorita estamos como un poquito, podríamos decir, de moda ese tipo de vinos. Lo que sí, pues es que es como que quieren darle el plus de que sean como poquitos también artesanales, porque las casas son pequeñas y también a veces lo denominan como natural, pequeño, chiquito. Creo que también es una de las partes por la cual utilizan también el término orgánico, cuidan más sus procesos. Ya, o sea, es un poco como prácticamente todo, cuando empieza a ser más orgánico, ¿es más costoso? Sí, sí salió más costoso. Nomás para saber como cuánto cuestan las botellas que nos acabas de enseñar. No, pues entre, yo creo que 500 y 1500 las botellas. Ándale, muy bien. Sí, traemos botellas. ¿El precio en verdad es un factor relevante conforme, o sea, a partir de la calidad? Yo no creo. No. No, o sea, yo creo que es más bien lo que te guste si lo pruebas y también creo que también es de momentos, el vino es de momentos. Igual puedes probar una botella de 100 pesos, pero si tu momento fue espectacular, creo que los vale los 100 pesos. Pues yo no creo que sea relativo el precio o calidad. Algunas veces por los procesos, el tiempo es más rica, pues sí, sí son, o sea, influyen en el vino, pero no creo que sea algo muy que determine el vino o no. Pero, ¿qué recomendaciones le darías a la gente que apenas está empezando en el vino, que tiene ganas de tomar cosas, pero no sabe ni qué, ni cómo, ni qué le gusta, ni nada? Y que además va a ir, yo creo que a un supermercado, ¿o sí me explicó? Yo digo que prueben, o sea, que no importa cuál sea, pero que vayan probando poco a poco. Yo creo que probar es cuando te hace a ti si te gusta o no, si conoces o no, porque también es como, estás conociendo nuevas cosas, pues, o sea, yo siento que tiene algo que ver como con el arte, con la escritura. La conoces al momento de probar. Y no importa si, o sea, como sea, igual estaría padrísimo que empezáramos a consumir más vino mexicano, pero sí, o sea, comprobar lo que sea, yo creo que es buena opción, pues. Oye, y tú metiéndote en todo este, en el mundo del vino, este, me acuerdo que estando en la carrera mucha gente se metía al mundo del vino y los papás se ponían así porque decían que se iban a hacer alcohólicos, ¿no? Este, ¿qué tanto, no qué tanto es realidad eso, sino qué tanto, o sea, se vuelve un hábito, se vuelve una adicción, qué? No, no, fíjate que a mí por la carrera, yo tuve, tuve una maestra, tuvimos una maestra que hizo que me encantara esta parte del mundo, que me especializara en vinos y no, no se hace, bueno, en mi caso no, o sea, sí nos toca probar y sí nos toca de vez en cuando, pero yo no lo hago como algo, como de adicción y eso no. Yo creo que sí es parte también de tu trabajo, si te gusta, saberte controlar, probar, porque a veces hay técnicas de, ¿sabes qué? Nada más prueba y existen las escupideras y ya nada más para que tengas y no se te empiecen, porque hay hasta en festivales de vino que hay aquí en Guadalajara y yo creo que en parte de la república, que sí salen algunas, que se nota quién sabe beber y quién no, pues. Ok.